¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Así que chicos, sí que es cierto que, bueno, Xbox ya sabéis que está sacando bastantes cosas para que ganemos monedas De hecho, querían erradicar directamente el tradeo y lo que están haciendo es suministrándonos maneras de diarias prácticamente de cómo ganar monedas, ¿vale? Ahora va a salir un SBC nuevo y podemos tradear con las cartas de 83 y 84 porque vale 1500 monedas Y en cuanto salga ese SBC va a costar 5000 monedas, o sea, es ridículo lo que está haciendo EA si realmente quiere quitar el tradeo Pero bueno, a nosotros nos compensa, es cierto y lo voy a decir desde ya, muchísimas personas quiero comprobar si tengo... Efectivamente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, tengo el micro conectado Vale Quiero decir desde ya que es verdad que muchos de vosotros en los comentarios me ponéis que ya no subo tradeo semanal, ¿no? En plan, antes sabíais que subió un vídeo semanal, bueno, por lo que estaba tradeando yo en ese momento No puedo hacer eso ya, chicos, ya que el gran volumen que tenemos en el canal, que vamos a hacer ya cerca de los 690.000 personas Sinceramente, es muy complicado ponernos a todos de acuerdo, ¿vale? Si yo digo, vamos a tradear con... por ejemplo, voy a ponernos un ejemplo, ¿vale? Con Yago Aspas, ahora que van a salir los apps, vamos a tradear con este, no sé qué, ping pong Bueno, va a haber muchísima gente que va a ir a ponerse Yago Aspas Nunca, nunca, de hecho, desde que empecé, ¿vale? Desde que tenía 100 suscriptores, ¿vale? Y como quien dice, desde que tenía 100 suscriptores Nunca compartí un método de tradeo que dijera, vamos a hacerlo con eso Sino que lo que yo os doy es la posibilidad Y os comparto mi idea para que vosotros hagáis ya a vuestra manera con diferentes jugadores O si vosotros sois capaces de evolucionarlo, hacerlo mejor incluso que yo Eso siempre lo dije desde el principio, ¿vale? Pero la gente es muy cabezona Y si yo digo un tradeo, la gente va a ir a full ahí, pum, 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 pum Y después, cuando pierden monedas, ¿a quién le echa la culpa? Y vienen directamente a mí a culparme de porque yo le robo monedas O le he timado, o no le funciona el tradeo Es una putada, pero es así No me quiero enrollar mucho más, porque ya lo he dicho en varios vídeos Pero espero que me entendáis Y por qué no subo prácticamente semana sí, semana también tradeo, tradeo, tradeo Lo que sí que puedo hacer, chavales, es daros nociones Y enseñaros con lo que yo voy a trader esta vez, ¿vale? Por ejemplo, en los apps, donde es una época de mis preferidas Ya que ya sabéis que es donde he sacado más monedas en muy poco tiempo Siempre ha sido en los apps, ¿vale? El motivo, más que en los toti, más que en los tots, más que en cualquier época He sacado 22 millones hace dos años con los siscos app Todas las personas que habían fichado esos siscos conmigo, ¿vale? Eso es lo que yo me refiero Viniera todo el mundo ahí a comprar siscos, siscos, siscos Y de repente parecía que sí que es cierto Que lo habían subido la media Había subido el jugador Pero había bajado su precio incluso Íbamos a perder monedas En el cual yo le había dicho a aquellas personas Que esperaran a que le subieran esa estrella de filigrana Que parecía y se había filtrado Que le iban a subir Y su precio iba a duplicarse, ¿vale? Muchas personas no se fiaron de mí en ese momento Y se me vinieron encima Estamos hablando de hace dos años Y me insultaron Me dijeron que era una estafa Que no sé qué Y yo seguía con mis ciento y pico iscos, ¿vale? En el cual cuando los vendí Después de aquella espera A que le pusiera la estrella Había sacado 22 millones Y se lo había dedicado Tanto yo como mis suscriptores De verdad que habían confiado en mí Se lo habíamos dedicado A todos los haters Así que chicos Este año Os voy a explicar unas cuantas cosas Ya que han cambiado, ¿vale? Sí que es cierto que han cambiado Los apps en una cosa Que os compartiré a continuación Y no quiero que falléis Porque sé Que muchos de vosotros Vais a ir a Por los apps que os aparecen ahí Por Sicardi Tiene muchas cartas negras No sé qué Muchos Y al final vais a invertir en él Y no vais a ganar ni un puto duro Así que chicos Os voy a decir Cuáles son las conclusiones Que yo tengo Os voy a enseñar Lo que yo he comprado Que no tiene casi nada que ver Con los apps Así que es totalmente diferente Este año que otros muchos Ya que EA Sport Nos está Pues no sé Pero nos está cambiando En torno a las épocas estas En los totis salieron Los delanteros centros primeros Después salieron Los defensas de últimos Bueno Han estado haciendo cosas muy raras Están cambiando Está cambiando el FIFA, ¿no? Con el cambio climático Pero vale No me enrollo Vamos, ¿vale? Vamos ya a la pantallita Donde os voy a explicar Qué es lo que voy a hacer yo Y primero de todo Os voy a explicar Cómo van a funcionar Los apps de este año ¿Vale, chicos? Así que venga Dentro pantalla Y que empiece la fiesta Vale, chicos Antes de que comience A poner los ejemplos Quiero deciros Que no tengo ninguna bola de cristal Ni he leído ninguna filtración Ya que las filtraciones Las odio Porque siempre nos confunden más De lo que nos ayudan Así que realmente Las cartas que os ponga Son dos claros ejemplos De cuáles jugadores Me pueden O pueden pasarle Este tipo de circunstancias ¿Vale? O sea He cogido estas dos cartas Estos dos jugadores Porque me venían perfectos Tanto sea por sus colores Por sus medias O por lo que sea ¿Vale? No significa que estos Vayan a salir up Ni que le va a pasar Eso Lo que yo os diré A continuación ¿Vale? Así que chicos Ponernos pies en la tierra Y empezar a pensar las cosas ¿Vale? Antes de tradear Con cualquier jugador up Ya que podemos perder Muchas monedas Bien Tenemos aquí A Aspas ¿Vale? Sinceramente Si queréis tradear con los up Tenéis que arriesgaros O sea Siempre hay un riesgo por medio Tenemos al Yago Aspas El normal Vale, vale chicos El de 81 de media Y también tenemos a Yago Aspas If y Si ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que ya estáis viendo Que la diferencia de medias De este jugador Ha variado un montón Cuando otros años No pasaba El año pasado Si Aspas jugaba bien Le sacaba una carta De 82 de media Si volvía a jugar bien Y sacaba su Si Le sacaban una carta De 83 Siempre iba progresivo ¿Vale? ¿Qué significa eso? Fijaros Si pongo ahora mismo Que Yago Aspas Ahí en el hueco En el que falta Saca una up De 83 de media Le suben dos puntitos No afectaría en absoluto A su carta If ni si O sea Se irían tal cual Ya que la media Sería perfecta Sería 81 83 84 Y 86 Mucha gente No ha caído en esto aún Y es muy peligroso Por eso tradear este año Con los apps ¿Vale? O sea que si tenemos Que asegurarnos Algún app Tendría que ser de media Muy alta Pues imaginaros Neymar que tiene 91 de media 92 Etcétera Van de uno En uno ¿Vale? Entonces si sacara un app Si que sus versiones Serían totalmente modificables Lo mismo que le pasa A Aspas Chicos le pasa A Icardi ¿Vale? Icardi tiene un montón De cartas Pero entre su primera versión Y su SIF Y su IF Hay mucha diferencia Donde pueden colarnos Una carta Un app De pues Un poco de media Elevada a su primera Y las cartas respectivas No se verían afectadas Espero que me estéis entendiendo ¿Vale chicos? Porque fijaros Si ya Guaspas En este caso En lugar de ser de 83 Que es casi imposible Que le subieran a 84 Ya que nunca se columpian tanto Si Si que se verían afectadas En este caso Su carta IF Pasaría a 85 Y su carta SIF Si que pasaría ya A 87 ¿Vale? Espero que me estéis entendiendo ¿Vale? Así que ahora vamos Con el ejemplo Que os pondré a continuación Que va a ser Lewandowski Y veréis lo que le pasa A Robert Lewandowski Chicos le pasa totalmente Lo contrario Que le puede pasar A Jack Guaspas ¿Vale? Tanto a Robert Lewandowski Como a Neymar Como a Messi O como cualquier otro jugador Que tenga de 80 y pico O de 86 87 88 de media Para arriba Ya que sus IF SIF y TIFF Van consecutivos ¿Vale? Por ejemplo A Uwameyang Tiene 86 de media Ya su IF Tenía 87 Van de 1 en 1 No pasan de 81 de media A 84 Por ejemplo ¿Vale? Su IF No sé si me estáis entendiendo Chicos Pero es necesario Que prestéis atención A esto Que os voy a enseñar Ahora mismo Vale Tenemos todas las cartas De Lewandowski Ahí puestitas Las que están actualmente Y las que podemos Disponer nosotros En el FIFA ¿Vale? Antes de que salgan sus AP Imaginaros ¿Vale? No digo que sea Lewandowski Lo digo ya Y lo vuelvo a recalcar Lo dije al principio del vídeo Pongo Lewandowski Porque tiene Una serie de cartas Que me viene bien Para modificar Nada más No significa que Ha hecho una temporada En subida Y que le van a subir 5 puntos de AP ¿Vale? O sea no Lo estoy poniendo de ejemplo Bien Ahora vamos a poner Su primera carta abajo ¿Vale? Su primera carta AP O sea tendría ya 91 de media EA Sport Lo recompensa Con esa carta de 91 Bien Su carta si que estaría Ya modificada Porque igual a su IF Ya pasaría a 92 Y su otra carta a 93 Y la última a 94 Aquí si que estaríamos Tradeando Porque este jugador Se revaloraría otra vez Y tendríamos Un beneficio muy muy gordo Pero que pasa Aquí viene lo malo No hay tanto dinero Como para tradear Con este tipo de jugadores ¿Vale chicos? Así que No se si este año Compensará tanto 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 Como pensamos Siempre Y digo Somos una comunidad De tradeadores Y abajo en los comentarios Quiero que empecéis A ayudaros entre vosotros A preguntaros Y ayudaros Básicamente En que jugadores Puede pasar esto ¿Vale? Porque se que hay jugadores Pues como Mané Que esta ahí con su Bueno A continuación os enseñare ¿Vale? Que es lo que me pasa Porque si que se puede tradear Con One to Watch Y se puede tradear También con Apps Pero hay que tener Mucho más cuidado Quería Bueno Quería realmente Enseñaros esto Hablarlo Y a continuación Enseñaros con que es lo que He tradeado yo ¿Vale? Vale chicos Aquí estamos en mi Xbox Donde pone lista de transferibles 28 artículos Vamos a entrar para ver Que es lo que tengo yo aquí A pasar de que tengo Este walker vendiéndose Tengo 28 Llamarle Veay Vaily Bueno hay muchísima gente Que le dicen un nombre Y siempre te identifican Y dicen No se llama así Bueno pues aquí lo tenemos ¿Vale? Tenemos 28 jugadores Como estos Comprados A este precio ¿Vale? Hace en torno A unas semanitas Que empecé a comprar Ya a este jugador Porque sinceramente Este año Lo que más compensa Es tradear con One2Watch Vale Os lo estoy recalcando Tradear con One2Watch Esta semana Vuelven a salir nuevos One2Watch Y nos pueden dar Mucho, mucho dinero Canté Este año ya me dio Canté One2Watch Me dio En torno a los 7 8 millones Casi al principio del juego Y espero que este jugador Me salga parecido Si no saca su carta app No os preocupéis Porque fijaros Los he comprado por 100.000 monedas Y ahora mismo Está en torno a las 145 150 139 Están en torno a ese precio En Xbox O sea Ya le estoy ganando Me he anticipado A todos los apps Y a todas las cosas Que hay por medio Y aquí me la he jugado Y aquí están Vale Es verdad que gano muchas monedas Podría venderlos ahora mismo Y vender Y forrarme aquí Literalmente Pero voy a esperar Fijaros en que se tiene 95.000 monedas Chicos Es que Sinceramente Me ha salido bastante bien Este tradeo Pero quiero que incluso Me salga mejor Vale Si en el caso De que este jugador Le subieran Ya que se habla muchísimo De él De que ha estado Un nivel La putada Es que se ha lesionado Etcétera Y es muy posible Que no saque su app Pero no estoy 100% seguro De que no lo saque Vale Así que Tener mucho cuidado Tenerle ojo a este jugador Porque aunque no lo saque Sinceramente Va a seguir subiendo Vale Y en cuanto saque una carta Ahí Yo los he comprado 95.000 monedas Y este jugador Me va a dar Muchísimas más monedas O sea No sé si lo estáis entendiendo Pero este mensaje Que os estoy mandando Es que tengáis muchísimo cuidado Con los apps Todas las personas Que sabéis tradear Y sabéis como funciona Este mundillo Es cierto que hay que arriesgar Pero no hay que tirar con el dinero Vale Siempre hay que jugársela A algo que Si que es cierto Que tienes claro Que te va a dar Que te va a dar muchos beneficios Pero que Estás pensando Que si que puedes perder Pero es una apuesta Casi segura Vale O sea Tendrían que pasar muchísimas cosas Para que Perdieras monedas Por ejemplo Yo aquí Sé que ya me está dando dinero Me los estoy guardando Pero imaginaos que se lesiona Por cualquier cosa Este jugador después Valdría 60.000 monedas Porque ni siquiera tiene un hit Vale Así que tener mucho cuidado Con los apps Tigos O sea Os iré pues recomendando Espero que en los comentarios Os estéis ayudando a muerte Para encontrar esos jugadores Que si sale el app Si que es cierto Que se ven Influidas sus cartas Y si Y me estoy enrollando demasiado Ya Yo mismo no me estoy Ni entendiendo Lo que estoy diciendo Pero espero que entendáis El mensaje que os quiero dar A todos vosotros Tanto subliminal Como verbal O como sea Pero tengo esos jugadores ahí Y es por algo Vale O sea que No significa que los compréis Ahora todos ahí en el mercado Porque ahora ya los tendréis que comprar Por 135 Y a lo mejor Es más arriesgado Pero que ahora Cuando salgan ya Esas cartas nuevas De 1-2-Wax Las tengáis en mente Siempre presentes Así que nada chicos Este es mi tradeo para los apps Os lo iré compartiendo Durante todo este fin de semana Y todo a ver si vamos ganando monedas Como ya hicimos Con aquel tiempo Con Isco chicos Y así que nada chicos Como siempre Espero vuestros comentarios Vuestros consejos Más que nunca Y nos vemos En la próxima chavales Adiós Vengo con Cristóbal Misto Más Milo Más beats En mi epístola Y pistola Ripto Balink Mi compa Dis lo voy a compartir Con mi compa Es compatible La company Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso Como el cuerpo De Casano En 2007 Deja que la Snake apriete Es un partido amistoso Es rápidos y furiosos Con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmado Después del hat-trick Haces magia De que tu frente Tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur Si es una sin una mil A fin de cuentas La suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Toti Ronaldo normal De marca Pino Streamo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el Whatsapp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas A Bameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar como Risto Ahora es Fudra Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario En su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retrasa Pumuscor Es el plaf Tío Junto a Tobal Había que ponerle música A este canal Y así queda Liándola Con un micro Tío Tío Gracias por ver el video.